Al sonar de la marina Se desborda monimbo Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y nada más Hay que ver a doña Inés pa' bailar Como zapatea a la vez Y es en la cadera a temblar Oye el consejo que le da Algo para igual para bailar Zapatea para allá no te vengas No te hagas recortado Pareces un gallo remojado Pegadito, guancho nada más Pegadito, guancho nada más Cuidadito, cuéntame tocas MÚSICA 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 La mujer que se cree viva y no baila en el solar Es como un rato de almíbar que no sale a veranear Pa' bailar el zapateado no es preciso alborotar Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral Hay que ver a doña Inés pa' bailar como esa parte y a la vez Y hace la cadera temblar, pues con cero que le da algo para igual para bailar Hacete para allá no te vengas, no te hagas recostado Pareces un rey relojado, meneadito, mucho nada más pegadito Mucho nada más, cuidadito, cuando me tocas Si me tocan dos bolillos o si quiera el garañón Voy a enseñarles al pedillo lo que baila morimbo Aquí no hay chochera floja, ni flojera sin corcer Pa' bailar me basta una hoja por la punta de un ciprés Hay que ver a doña Inés pa' bailar como esa parte y a la vez Y hace la cadera temblar, pues con cero que le da algo para igual para bailar Hacete para allá no te vengas, no te hagas recostado Pareces un rey relojado, peñadito, mucho nada más pegadito Mucho nada más, cuidadito, cuéntame lo que has Al sonar de la marimba, se les porta marimba Al sonar de la marimba, se les porta marimba